Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, Berta. Muchas gracias por la invitación a conversar. Muchas gracias a ti por estar aquí hoy. Yo quería empezar hablando de lecturas. Alejandro Zambra, que lee, lector, y que claramente un poco la lectura es fundamental en todos tus libros. Y en no leer, tú escribes estos mini-ensayitos, que siempre que viajas vas con dos o tres libros, un poco que te dan seguridad y que te gusta mucho llevarlos en la maleta. ¿Qué libros has traído a Madrid y Barcelona en este viaje? Bueno, han cambiado las cosas. Antes viajaba con muchos libros, con toda la complejidad y la estupidez, sobre todo, de pronto llevas libros que no lees, pero que crees que vas a leer. Es como llevar todo al ropero, ¿no?, en la maleta. Entonces, ahora, lo que estoy leyendo, un libro que se llama Yo maté a mi perro en Rumanía, de Claudia Ulloa, y un libro que acaba de salir de Pablo Catastrián. Supongo que se pronuncia así, pero yo le digo Pablo, que se llama Una oportunidad. Ahora viajo con muy poquitos libros, pero tampoco es un viaje muy largo, ¿no? ¿Te das cinco días? Sí. Además, muchas cosas he tenido que estar haciendo, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa la lectura, un poco, en tu trabajo como escritor? ¿Lees en función de los libros que estás escribiendo, por ejemplo? ¿Esto tiene algún tipo de sentido? ¿O incluso no lees nada mientras estás escribiendo una novela? ¿Por qué estás concentrado en ese proceso? Va cambiando. En realidad, desde que tengo un hijo de casi cinco años, entonces, estos últimos años, la lectura está bastante asociada a él, ¿no? En todo sentido, ¿no? O sea, he leído muchas cosas. Me gusta mucho leer psicología, filosofía, y en general son libros que estoy leyendo ahí en terreno, ¿no? O sea, que tengo a la mano y que interrumpe de pronto la vida ligeramente. Y leo muchos libros para niños. Esa sería la respuesta más honesta. O sea, en pandemia siempre preguntaba, ¿qué estás leyendo? Esperando que uno contestara. Estoy leyendo, qué sé yo, En busca el tiempo perdido de nuevo. Estoy aprovechando este tiempo, qué sé yo. Estaba ese supuesto, ¿no? De que la gente... Incluso vi recomendaciones que me parecieron crueles, ¿no? Como, creo que Vargas Llosa decía que recomendaba a la gente leer en pandemia La montaña mágica. Que es una novela que yo leo muchas veces y que me gusta mucho. Pero sí me parecía un poco cruel pensando en lo que sentíamos, en la enfermedad, en la fiebre, ¿no? La cantidad de veces que se toma la temperatura en La montaña mágica. Impresionante. Entonces pensaba como que iba a incrementar la incertidumbre y el dolor. Pero, claro, todos los días leemos conmigo tres libros, cuatro libros, cinco libros, álbumes. Y es un género que me ha interesado muchísimo. Y luego, cuando escribo, sí leo. Siempre leo, pero no sé si hay una continuidad, aunque se va construyendo una continuidad, ¿no? Me gusta más bien, si estoy trabajando en un libro, que la lectura sea un mundo paralelo. Pero claro que se van construyendo vasos comunicantes y eso me gusta. Y en general leo un par de horas al día como pausa. Ahora, claro, si estoy muy metido, probablemente me quedo con la escritura, ¿no? O sea, siempre son como las dos caras de una misma moneda, pero de pronto sí me concentro más en la escritura y leo más hacia la noche un poquito. A veces dos poemas, tres poemas. También tengo esa costumbre de, yo digo, medio religiosa, ¿no? Así de tener en el velador siempre los mismos libros, así como hay gente que tiene la Biblia, ¿no? O sea, y esos son en general libros de poesía. Que los voy ahí... Pero no los sacas. Nosotros ya sé la maleta, que era un poco esta idea, ¿no? No, claro. Porque ahí, antes de los hoteles había Biblia, ¿no? Tal vez, pero leo... Me gusta mucho eso, o sea, leer un poema en un momento en que no tienes, en teoría, tiempo para leer y ahí... Que queda ahí, en la cabeza, en alguna parte, ¿no? Recordarlo. Recuerdo tiempos de... De mucha... De mucho ajetreo laboral y de trabajos muy agotadores, de oficina, qué sé yo. Y siempre leía en la mañana un poema. ¿Y eso te aliviaba un poco, no? Tomando café. Un solo poema. Y eso me... Me aliviaba y me estimulaba, más bien, ¿no? O sea, también era un estimulante, como el café. En contrapartida, también en no leer, hablas un poco de la... Bueno, esta cosa que me gusta mucho también, como lo planteas, de que hay libros que no hay por qué leer, para qué vamos a leer todo, para qué, por ejemplo, un poco también contra la idea esta de esas listas de los libros que tienes que leer antes de los 20 años, de los 30, antes de morir. Un poco, no, es mejor que hay libros que no hay que leer y no pasa nada, e incluso puedes leer solo una página y decir que ese libro no quieres leerlo. Me gusta mucho esto. Y, bueno, preguntarte un poco, sí que es algo controvertido, pero, bueno, que hay novela ahora mismo, has decidido no leer conscientemente. Has dicho, esto no lo quiero leer y me alegro de no estar leyéndolo. Mira, no sé, ¿eh? O sea, no estoy tan atento. Sí me he vuelto un lector bien caprichoso, en varias direcciones. Y, en general, todos los libros que pasan por mis manos, leo las primeras tres páginas. No diez, sino... Tres, pocas, ¿eh? O dos o tres, digamos. Y creo que, claro, es que yo estudié literatura y fui profesor. Bueno, todavía lo soy, o podría ser, digamos, no es algo a lo que haya renunciado, pero hace tiempo que no lo hago cotidianamente. Entonces, sí tenía esto de... el priorito de leer todo hasta el final. Y eso sí ha ido cambiando, porque, bueno, también se acerca la muerte, ¿no? Entonces ya no queda... No sé si alcanzo a leer esos cien libros, ya... También hay muchas novedades, ¿no? Sí, qué angustioso que alguien se tome ese título en serio, porque como chiste y como estrategia de marketing funciona, pero imagino algo terrible que hay que tomar... y trataras de leer esos libros antes de morir, ¿no? O sea, es como, como... O sea, imagínate que, ¿no? Estabas tomándote una cerveza y decís, bueno, ¿por qué te vas? No, 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 es que tengo que leer uno de esos libros, tengo que leer el libro número 52 y no tengo tanto tiempo, porque me voy a morir en algún momento. Sí, bueno, imagínate que sabes ya cuando te vas a morir por cualquier tipo de enfermedad y tienes que leerlo y sabes que tienes solo tres meses. Ahí sigue, bueno. O luego ya llegaste al libro 100 y todavía no te mueres, ¿no? Tienes otra lista. Qué bien ahora, ¿no? Bueno, debería haber una edición de los mil libros. Seguro que la hay también. Porque él sí es más optimista, ¿no? Como... Y puedes empezar en la juventud, ¿no? Mil libros... Pero... ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, porque... Bueno, porque te preguntaba qué libro no estabas leyendo ahora mismo o habías decidido no leer. Me volví muy capechoso. O sea, a veces... Llego, leo esas tres páginas y decís me gusta y no sigo. El otro día leí un artículo muy gracioso, genial en realidad, de Gonzalo Mayer, un escritor chileno, que decía que había empezado a leer... Perdón. Había empezado a ver películas de la misma forma como leía, ¿no? O sea, que las dejaba, ¿o no? Que dejaba la mitad, empezaba otra, después la retomaba. O sea, igual como uno se mueve entre muchos libros y había descubierto, y quizás tiene razón, que era la mejor manera de ver películas, ¿no? O sea, como que... ¿Por qué no lo había hecho antes así? Y le había quitado la culpa de no terminar de ver una película. Entonces, he imitado un poco ese procedimiento, ¿no? También ver películas de pedacitos, ¿no? Y... En cambio, claro, igual picoteo yo, como diríamos en Chile, ¿no? O sea, me muevo de un libro a otro, siempre estoy como leyendo cuatro o cinco cosas. Y claro, sin programa, o sea, de pronto pasas de largo y terminas de leer algo y dejas lo otro de lado, digamos, ¿no? Pero... Sí. Ahora, eh... Novedades editoriales, eh... Leo también, pues. O sea, no es muy... y luego leo muchas cosas muy distintas entre sí. En general, quizá esa es una tendencia. O sea, como... No hablo de género, sino como de ritmo, de... No sé, un libro de una escritora que acaba de publicar y un clásico y un... O sea, como... Voy mezclando... Pero bueno, espontáneamente, ahora que me lo preguntas, lo racionalizo, pero en realidad estoy pensando en voz alta, digamos. O sea, me doy cuenta que hago eso, pero no es premeditado. Luego también, yo... eh... tengo mucho... diálogo literario permanente con mi pareja, que también es escritora, Jamina Barrera. Y por supuesto, hablamos mucho de libros. Y también pasa eso como que lo que ella lee, eh... lo va comentando, lo que yo leo, voy comentando. Entonces, eh... es interesante que de pronto hasta siento que he leído libros que ella ha leído, ¿no? Eh... Y por supuesto, bueno, leímos, ¿no? Y ese leímos es muy interesante. Y luego hay libros que ella lee y me dice, tienes que leerlo. Yo lo hago, sí. Claro. O yo le digo a ella, ¿no? Tienes que leerlo. Porque quieres hablar de ese libro y ya apetece mucho. Pero a veces sí te puedes quedar con la... Entonces tengo muy... con la opinión de la otra persona y a veces tienes la sensación de que sí leíste algo que no leíste. Sí, sí, sí. Lectura vicaria, no sé cómo se podría... compartida, bueno. Claro, claro. Por dejarlo algo más bonito. Sí, es más bonito. Es más bonito. Pero es algo que va y viene, ¿no? O sea... Otra cosa relacionada un poco o que incluso nos aleja de la lectura como yo creo que son esas listas es el tema de las lecturas obligatorias que tú que llamas un poco o que describes como que nos enseñan a leer a palos, ¿no? Cuando hablas de esto, de esas lecturas que hay en el colegio o en el instituto que al final yo creo que consigna el efecto contrario al que buscan que es a mucha gente hacerle odiar el placer por la lectura o no conectar nada con un libro o poner los libros con un estamento que tampoco están o no es así. Una pregunta también un poco complicada pero ¿qué libros pondrías tú en un currículum escolar? O quizá no, no debería haber libros obligatorios para un currículum escolar. No, no es complicado porque es algo que he pensado mucho. Ahora, tengo ideas sueltas, fragmentarias, pero sí creo que la literatura en general se enseña muy mal. Ahora, no es una crítica, o sea, es una crítica, pero por supuesto valoro las excepciones. Bueno, en video se puede decir esas cosas porque en una entrevista escrita sería la literatura se enseña muy mal. O sea, yo no quiero que se pierda ese conocimiento. no, ese espíritu reflexivo, ¿no? Sí, es uno de los trabajos más difíciles. Hacer clases, ser profesor es muy difícil, o sea, es demasiado insistentemente autocrítico. Lo que haces un año no sirve al año siguiente, los estudiantes van cambiando, los problemas van cambiando, siempre corres el riesgo de convertirte en el profesor que odiabas en el colegio. Y es muy desolador también porque en general, bueno, eso cambia de país en país, pero en general está en un lugar social desplazado, hay poca validación, reconocimiento. Es bien absurdo porque obviamente es un trabajo muy importante para la sociedad, pero entonces recibir también esa rabia o esa ingratitud daña, ¿no? Y son trabajos muy intensos. Entonces habría que buscar manera, yo creo, de incorporar en el momento en que la literatura se revela o se construye como tal, formalmente, incorporar todo lo que los niños ya saben en sus primeros años de vida, o sea, todo el conocimiento asociado a contar chistes, a escuchar escuchar o hacer música, a reflexionar sobre los sueños, ¿no? Todo ese conocimiento que en realidad para mí fue la base literaria. O sea, cuando cuando yo llegué a los libros incluso en la escuela, ¿no? O sea, llegaba el libro que mandaba al ministerio con las respuestas borradas, ¿no? porque se pasaba de generación en generación, eran libros que se usaban varios años y había una selección de textos literarios y me encantaba y lo primero que hacía era leerlos todos. Tenía una muy buena disposición hacia la literatura, pero eso venía de otros lugares, no literario. Entonces, creo que eso es lo que hay que reivindicar, o sea, un niño que sabe contar chistes ya casi lo sabe todo. Es muy difícil, hay que practicar mucho ensayo y error, ensayo y error. Entonces, un profesor que le dice al niño a ver, a ver, a ti que te gusta contar chistes, los chitositos van afuera. Esa es la peor señal. Esa racionalidad que se exige. Claro, es la peor señal. Si sabes contar chistes ya no tienes que estudiar teoría literaria, ¿no? O sea, también, pero ¿por qué desaprovechar todo ese conocimiento asociado a los chistes y empezar a teorizar incluso construyendo nuevas casillas estancas, ficción, no ficción, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú me cuentas un chiste, yo no te voy a decir oye, no me mientas, ¿no? A ver, ¿de dónde? ¿Quién tocó la puerta? ¿Qué hacen esas personas en ese bar? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era el apellido de Juanito, ¿no? O sea, ¿por qué Juanito? Juanito ¿cuánto? O sea, no, obviamente, un chiste funciona en el espacio de la ficción, entonces no hay nada que explicar. Y puede que en esa casa no lea el libro, pero tal vez cuentan chistes, ¿no? Eso hay que aprovecharlo, o sea, y hay profesores y profesoras que lo aprovechan. A eso me refiero, no digo, no, se enseña mal. Bueno, hay quien lo enseña bien, pero las dos cosas, hay que discutir y crear un procedimiento y también hay que reconocer a esas personas que lo hacen bien, ¿no? Y ninguna de las dos cosas se hace. Ahora, todavía no contesto tu pregunta, pero que no recuerdo. Está complicada, era bueno que dijiste, es el libro que tiene que dar en el currículum. Ah, bueno, sí, eso lo puedo contestar también. Puede ser uno tuyo, si quieres. Yo creo que podemos entender por qué la lectura y la escritura se enseñan por carriles distintos, pero también deberíamos comprender que es un error. O sea, si vas a la universidad, estudias filología en España o estudias licenciatura en letras en Latinoamérica y te dicen, bueno, acá no vamos a escribir, no vamos a reflexionar sobre la escritura. Si quieres ser escritor, anda entre otra parte, al taller literario de la esquina, ¿no? Del centro cultural, al taller literario de ese escritor que hace un taller en su casa. Está disociado eso y es absurdo que lo esté. Y no se parece a la forma, claro, como que debería parecerse mucho más a la forma como se enseña la música o como se enseña la arquitectura o el arte, ¿no? O sea, si vamos a hablar de Quevedo, vamos a escribir sonetos, y no sé, cuestiones que están bastante cerca del juego, pero procedimientos a los que nos desacostumbramos, ¿no? O sea, Oden, por ejemplo, hacía clases a un nivel universitario, supongo que de posgrado, y la clase era un soneto de Shakespeare al que le faltaba una palabra. Y la clase consistía en adivinar esa palabra. Eso suena a una, a un juego de kinder. La verdad es que hay que leer muy bien el poema para imaginar cuál es esa palabra que habría que poner ahí, la que calza por métrica, por sentido, o por sonido, y claro, por supuesto, si tú les das a leer a los niños un cuento de Cortázar o de Samantha Schuevlin y les dice, bueno, como hacía Pablo Kastetian, alarguenlo o adelgácenlo, quiten personajes, agreguen personajes, cámbienle el título, se pierde esa solemnidad tan paralizante de la enseñanza de la literatura. Entonces, eso es genial. Y luego, claro, puedes pasar toda la biografía crítica y no hay problema, pero simplemente ese primer acercamiento tiene que parecer. Yo creo que hay que avanzar hacia la música, ¿no? O sea, la música siempre estuvo ahí y nadie tuvo que decirte, mira, esto es la música, de esto se trata la música. Estaba ahí y fuiste ahí formando tu sentido crítico porque había canciones que te gustaban más que otras y también el gusto, yo lo reivindicaría, reivindicaría el gusto, pero yo sé que eso suena muy hippie, pero no es... O sea, es un problema muy relevante para la vida, ¿no? Esas lecturas que estás ahí mostrando. Claro. Adquiriendo, sí, sí. o sea, el gusto, por ejemplo, es un... ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Luego, ¿por qué te gusta? son preguntas difíciles de responder, atractivas, interesantes, ¿no? O sea, como... A ver, a lo que quiero llegar es a esto, ¿no? O sea, si tú escuchas por primera vez una canción, ¿qué grupo te gusta? Dime un grupo que te gusta. Julieta Venegas. ¿Te gusta Julieta Venegas? Sí. ¿Escuchas por primera vez una canción de Julieta Venegas? Y descubres que te gusta, ¿no? Porque es la primera vez que la escuchas. Bueno, a veces tienes que darle dos o tres oportunidades. Bueno, pero por eso, pero la primera vez, estás como en la mitad y hay una anticipación del placer futuro, ¿no? Que tiene que ver con el placer presente, o sea, como estoy escuchando esta canción, ¡ah! la voy a escuchar de nuevo. Así funciona el placer, se va a repetir, esto se va a repetir, ¿no? Y luego, escucharás la canción, te fijarás en la letra, pero al principio no tienes por qué fijarte en la letra, ¿no? O sea, como, ah, no es que tú estés así como, ¿qué dijo, qué dijo? Lo voy a retroceder. No, lo dejas pasar, ¿no? Y luego, mira, esto sí tiene un ritmo, es una experiencia muy compleja. Y luego, está la repetición, porque no es que digas, oye, qué buena esta canción nueva, Julieta Venega, no la voy a escuchar nunca más, porque ya sé que me gusta. Entonces, ¿para qué la voy a escuchar de nuevo? No, no funciona así, funciona por repetición, por acumulación. El problema del libro es que, bueno, tardas mucho más en leerlo, claro, que no escuchar una canción. Pero la poesía no. Es verdad. Y la poesía es mucho más difícil de enseñar. y un poema está hecho para ser repetido, leído muchas veces. Entonces, claro, una recomendación muy razonable sería no mostrar un poema, sino 20, de distintos autores, de distintos estilos. Y luego, para responder tu pregunta, por ejemplo, una cosa que yo recomiendo, sin que nadie me pida, pero, pues habla mucho de lo horizontal y de lo vertical, pero en realidad cuesta mucho construir horizontalidades que no sean simplemente declaración de intenciones, ¿no? Pero estaba pensando en maneras de que esa horizontalidad fuera más real. Por ejemplo, darles a leer a los estudiantes libros que aún no son publicados. O sea, va a salir en mayo tal novela. Yo no la he leído. Ustedes tampoco. La vamos a leer todos juntos. Por primera vez voy a leer esta novela. No he leído al autor, no conozco más que ustedes. Por supuesto, sí conozco, porque soy una persona más vieja y me ha interesado la literatura desde hace muchos años, pero ese libro en particular no lo he leído. Es interesante eso, ese ejercicio, el gesto, o bueno, todo lo que se pueda avanzar con lo difícil que es en electividad. que sea electividad, elegibilidad, bueno, eso, ¿no? Sí. Electividad, ¿no? O sea, en que puedan elegir. Sí, que puede tener opciones. Acá haya tres libros, puedan elegir uno, ojalá más o menos de la misma cantidad de páginas, porque tienen que elegir el más cortito, ¿no? Sí. Y luego lo temático, a mí me parece, aunque yo más bien diría que la literatura escabulle los temas, lo temático sí me parece muy interesante de trabajar en clase. Entonces, ahora sí empiezo a responder tu pregunta. una vez y dice, bueno, yo no tengo gatos ahora, pero siempre tuve gatos toda la vida, y me parecen grandes personajes. Entonces, una vez se me ocurrió hacer un curso en la universidad que se llamaba así, literatura de gatos. Y entonces, lo que hacíamos era leer puros libros relacionados con los gatos, de todos los géneros y de todas las épocas. Entonces, claro, también el gato mismo y su enigma permanente se vinculaba al terror, pero también a la ternura y a la poesía. Como es un personaje muy difícil de agotar el gato. Entonces, lo que hacíamos era hablar de estos libros. A veces, en realidad, hablábamos más bien de gato, ¿no? Pero la verdad es que eran muy provechosas las clases, porque a la vez servían muchísimo para entender qué tipo de cosa era la literatura. También era mitad taller y eso era genial porque eran personas de 18 años, de 19 años, que a veces no quieren enfrentar experiencias, que de pronto tienen muchos problemas, pero todos tenían alguna historia con los gatos. Entonces, empezaba a surgir en clase el deseo de hablar sobre los gatos. Y luego había tres enemigos de los gatos, gente que se había metido al curso para odiar a los gatos y para discrepar. Y otros dos que eran enemigos de los gatos y partidarios de los perros, que no es exactamente lo mismo. Sí, un poco hay, ¿eh? Este grupo. Entonces, eran muy divertidas las discusiones. Pero entrábamos a la literatura. Entonces, decía, bueno, en realidad podríamos en este curso de secundaria leer solo sobre gatos. Y abrir los temas, claro. Y también los géneros, ¿no? Si les gusta el terror, bueno, hay clásicos. Pero también si les gusta la poesía y si les gusta la literatura japonesa y si les gusta... Gatos, por todas partes. Claro. O sea, parece... Yo como no quería ser acusado de... ¿Odiar a los perros? No, no. No, cuando daba este curso yo no quería que se considerara un chiste. Ah, vale, vale. Entonces, creo que exageré la bibliografía porque también leímos mucha filosofía, ¿no? sobre los animales y cosas muy, muy... O sea, quizás nos fuimos ahí sofisticando después, pero era para que nos dijeran, bueno, este curso es muy informal y son simplemente un grupo de amantes de los gatos completamente freaks, que lo éramos también, ¿no? O sea, eso era lo divertido del curso. Menos los tres personas que habían... Nos reíamos muchísimo, yo creo que es el curso en que más nos hemos reído porque... porque, claro, siempre estaba... Había mucho debate, entonces era muy divertido porque no eran generaciones personas particularmente adeptas al debate, o sea, no hablaban mucho en clases, pero en este curso así todos se volvieron unos histriones, ¿no? Así, era muy divertido. Yo creo que ese tipo de cosas sí se pueden hacer y luego incluso sirve para distinguir y para discutir si algo es bueno o malo, ¿no? Porque entras por otro lado, ¿no? A mí me interesa mucho ese territorio, ¿no? De la gente que no lee, que no lee mucho. Que no lee nada. Que no lee nada, sí, me interesa mucho. Bueno, te he visto hacer algún tipo de burla y un poco crítica a Janol Blum y a toda su idea del canon literario occidental, ¿no? Que es un poco también de lo que veníamos hablando, yo creo que también uno de los problemas es como encauzar todo ahí metidito y todo lo que hay que leer también entra en ese canon literario. Y hay algo que me interesa especialmente y que, bueno, es una crítica que se ha hecho a menudo, pero me interesa un poco tu momento de descubrir cuando da una, una mira a su biblioteca y se da cuenta de que solo hay hombres blancos y que ha leído dentro de todo ese canon a un 80 o un 90% de hombres y entonces, bueno, no sé si si para ti esto no ha supuesto como un problema en algún momento el decir, uy, de pronto todas mis lecturas o todo de lo que he ido bebiendo estaba escrito por hombres, si ha sido un, entiendo que no hay una suerte de descubrimiento que uno no llega a ese momento, no sucede así tampoco, ¿no? Como solamente he leído literatura masculina, pero, bueno, quizás sí que a lo largo de los años has podido ver o te has dado cuenta de esto, no sé si ha sucedido ese proceso un poco. Sí, y creo que también, claro, siempre leí algunas autoras, ¿no? O sea, que son muy importantes, Emily Dickinson es muy importante, Alejandra Pizarric, en su momento, Gabriela Mistral fue una, Gabriela Mistral fue una autora que el feminismo nos enseñó a leer a comienzos de los 90, ¿no? ahora, o sea, en el momento en que se estaba reconstituyendo el espacio crítico en Chile, aparecieron ensayos, yo estudié literatura en el año 94, entonces, en ese momento ya existía el Departamento de Género y Cultura y ya se discutía todo esto, o sea, a mí no me parece que sea de los últimos años, lo que sí es de los últimos años es una reacción editorial, ¿no? que hace que hoy día sea muy natural leer hombres, mujeres, sin, sin, sin siquiera intentar, ¿no? voy a leer así, voy a leer así, o sea, circulo con mucha fluidez por todo eso, el test de la biblioteca en rigor yo creo que, claro, refleja tu época, ¿no? o sea, era difícil conseguir libros de mujeres, pero bueno, nunca tuve un prejuicio negativo, o sea, sí, sintiendo que sucede como casi natural. Pero claro, había muchos, muchos menos libros de mujeres en general, clásicos, circulo con tranquilidad en ese espacio, pero también me interesa mucho la representación de lo masculino, por hombres y por mujeres, o sea, me parece que ahí hay un espacio muy diferente si tienes en la cabeza una discusión acerca del género, que si lo lees como se leía tradicionalmente, que es como literatura general, o sea, que era casi exclusivamente escrita por hombres, como que si empiezas a leer la representación de lo masculino, creo que eso sí ha cambiado en los últimos años, me ha interesado mucho también qué clase de diálogo se empieza a nadar entre hombres, en la literatura, o cómo se empieza a representar, o cómo se evita a veces representar, porque también eso sucede, que de pronto se siente ahí un vacío. Entonces, sí me interesa eso, porque en rigor lo que ha sucedido es que los hombres nunca estuvimos obligados a pensarnos como género, y a la vez tenemos relaciones entre nosotros muy insatisfactorias, tradicionalmente, o sea, el circuito de la intimidad cuesta sobrellevarlo, o sea, yo tengo, me siento muy feliz de mis amistades con otros hombres, pero sí es un espacio que costó constituir, costó, no siempre se reacciona a la intimidad honestamente, o sea, al diálogo que podría tener algo más de específico respecto del género. Entonces, yo veo ahí una oportunidad, la verdad, o sea, me parece muy hermoso intentar reconstituir ese espacio y discutirlo desde todos los lugares posibles, ¿no? O sea, no me pondría en programa respecto a eso, o sea, siento que va saliendo y se va armando algo y también es un reflejo de de cómo han cambiado las conversaciones, ¿no? O sea, aunque yo siento que justo ahora es un momento en que hay que rehabilitar la conversación, ¿sí? Es muy difícil después de la pandemia la gente sí adoptó una distancia que viene ahí que tarda en no sé, hay cosas estoy hablando muy mal, pero lo que quiero decir es que sí se tiene que rehabilitar ese espacio, ¿no? Tal vez por eso funcionan estos clubes de lectura, ¿no? O sea, porque en realidad para eso sirve la literatura también, ¿no? Para tener ahí algo acerca de lo que hablar, ¿no? Algo que no es liso y llano, ¿no? Una buena novela, un buen libro de poema en general suscita lecturas múltiples, discusiones, desacuerdos, por eso necesitamos estar hablando de algo y quizá nos cuesta volver a hablar y comportarnos como nos comportamos en la vida real y no como nos comportamos en Twitter. Yo siento eso, como que de pronto está en una reunión y la gente se empieza a comportar como en Twitter, ¿no? Como ya no saben interactuar los unos con los otros. Pero no lo digo en mala, sino con tristeza, está como muy triste eso, ¿no? Que no se pueda a veces avanzar, ¿no? Y recuperar, porque es algo que sí teníamos. entonces pronto ahí un libro nos permite discutir y acercarnos, bueno, todo eso. Quería hablar también, que has mencionado un poco, bueno, ahora te preguntaré por el tema de la paternidad y cómo lo tratas en tus libros, pero también un poco me hizo gracia, bueno, me hizo gracia y tengo la oportunidad de preguntar como a una persona implicada en un libro autobiográfico, en este caso en Línea Negra de Jasmía Barrera, que es tu pareja, que ella es también una gran escritora, tú apareces allí como Alejandro, eres el personaje de ese libro donde habla de su embarazo, eres un Alejandro que por ejemplo deja de fumar durante todo el tiempo que ella está embarazada o no, luego esto no se cumplió. Sí, Un poco por solidaridad y quería un poco saber qué es ser un poco el personaje ya digo de este Alejandro de un libro. ¿Qué se siente ser personaje? De un libro, sí. Sí, está muy bien. Te sientes representado, te sientes... Es que los dos hemos escrito sobre el nacimiento de nuestro hijo y en algún momento pensábamos escribirlos juntos, ¿no? Pero también ha sido muy interesante escribir en paralelo, ¿no? Habrá que preguntarle a él qué le parece esto en el futuro, pero ha sido muy natural. y claro, también ella sale en cosas que yo he escrito, entonces sí nos preguntamos igual, o sea, es muy... En ese sentido es bien colectivo, ¿no? O sea, la otra vez le mostré un texto que voy a publicar pronto y Jasmina me decía no, pero hazme más pesada. Y yo decía ¿pero por qué? No, porque acá el personaje podría decir bueno, pero si... no fue así. Entonces teníamos esas discusiones graciosas acerca de cómo nos representamos porque finalmente los dos sorteamos la pandemia muy en familia y muy favorecidos por... Una amiga me preguntaba una vez bueno, ¿cómo lo hacen ustedes con un hijo en pandemia? Yo le decía ¿cómo lo haces tú sin un hijo? O sea, como que yo tengo motivos para levantarme, juego... Muchos padres se han quejado, sí. Yo no me quejaba nada porque era mucho más divertido estar jugando con él que viendo en el mapa cómo se moría la gente que uno quiere, digamos. Era muy difícil trabajar y escribir y a la vez escribí mucho porque era una manera de entender un poquito más, o sea, si no hubiera escrito no hubiera entendido nada y no entendí mucho pero escribiendo entendí un poquito más ¿no? Pero bueno, tenía en ese momento nuestro hijo dos años cuando empezó la pandemia y fue genial o sea, en todo sentido ¿no? Cómo funciona la protección pero también él nos protegía de algún modo puertas adentro ¿no? O sea, jugar era los niños juegan con una seriedad profesional ¿no? Son juegos muy divertidos a los cuales están plenamente entregados si todo sigues durante todo el día la lógica del juego está todo bien ¿no? Si 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 lavarse los dientes es un juego está todo bien si 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 bañarse es un juego también está bien si tomar desayuno es un juego está bien y la verdad es que a mí me gusta más vivir así un juego todo sí o sea también ese movimiento ¿no? y entonces su existencia nos autorizó a jugar todo el día ¿no? Claro hablas sí sí hablas aquí de paternidad iba a decir y parece algo como muy normal pero en realidad tampoco es algo que hace a lo mejor 20 o 30 años fuese tan lógico que hubiese un hombre o un escritor hablando de paternidad sin problema como otro tema y un poco que también has hecho esto en tus novelas en Poeta Chileno que además es un padrastro y un poco por qué decides que la paternidad va a estar ahí presente esa paternidad digamos responsable ¿no? porque no es que no hubiera padres sino que sencillamente no ejercían o no hablaban de ello porque también había no era un tema literario ¿no? ¿qué te interesa a ti si hay algo también político de esto es importante yo quiero hablar de ello en mis novelas? es importante y hay mucho relato y tú tienes razón que durante décadas o siglos escasearon esa clase de relato entonces ¿por qué no? la pregunta es más bien ¿por qué no? ¿por qué sí? bueno eso es súper natural quizás podría intentar contar alguna explicación en principio incluso antes en tema libre hay textos sobre la paternidad y yo recuerdo estaba a punto de terminar Poeta Chileno y de pronto quise escribir sobre eso entonces interrumpí la novela y lo necesitaba ¿no? necesitaba me parecía que me estaba perdiendo o sea por terminar mi novela me estaba perdiendo es que escribir sobre algo lo 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 modifica o lo completa si 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 vives escribiendo si si por así decirlo te acostumbraste a escribir o sea si necesitas escribir para entender lo que pasa o lo que te pasa o lo que les pasa a los demás entonces no podía no escribir al respecto estaba perdiendo yo me enamoré del relato ¿no? o sea en el sentido de que el relato siempre tiene algo que contradice la idea o el concepto o sea me gustan mucho las discusiones teóricas pero justo el relato cuando cuando se acerca a lo contingente a la aquí y ahora a lo a lo personal al ideolecto al estilo como 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 virtud y como falla ¿no? disuelve algo y crea algo ¿no? entonces reformula el concepto ¿no? y eso es cambiar ¿no? y eso yo lo adoro ¿no? o sea esa sensación de cambio de 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 esa discusión interna entonces claro sí creo sí creo que debería escribirse sobre esas experiencias y y mi manera de 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 inducirlo es hacerlo tampoco tampoco nunca me interesó el tono de sermón ¿no? o sea como hay que hacer esto bueno cada cual hace lo que quiere pero en este caso sí es algo que quise hacer y que quiero hacer y mi próximo libro es acerca de eso y y y y me y me encanta ese espacio del del afecto la ternura suele estar prohibido ¿no? porque es muy fácil es muy fácil pasar la línea del sentimentalismo la cursinería y la verdad es que yo no estoy seguro de 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 poder mantenerme del otro lado ¿no? sí ese riesgo me interesa por así decirlo ¿no? como y luego claro alguien dice bueno esto es sentimental bueno ya me acuerdo una vez que estaba con con mi amigo Rodrigo Lavarría un poeta y y estábamos discutiendo un poema con otro amigo entonces bueno este poema decía él no será demasiado sentimental y Rodrigo le respondió bueno le preguntaste a las a las dos peores personas posibles para responder esa pregunta ¿pero por qué? porque claro porque nos interesaba ese territorio o sea de ello o sea digo el ir y volver o sea mira cualquier represión que recaiga sobre un texto no solamente lo modifica sino tal vez lo destruye entonces esa clásica pregunta ¿escribo o no escribo sobre esto? la respuesta siempre es sí luego ves si lo publicas yo creo que en público esa confusión es permanente tal vez porque los escritores nos presentamos en público con el libro ya hecho entonces parece que hay un pasado y ese pasado es inobjetable y es muy sólido pero hay que separar la escritura de la publicación son cosas muy 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 distintas o sea hay un punto en que dices ya sí esto es un libro y empiezas como a despedirte del libro y sientes que ya incluso como un duelo que se va y ya no te pertenece tanto o sea no importa tanto lo que digas sobre ello no importa nada en realidad pero sí bueno lo acompañas un poco pero a la hora de escribir no deberías estar pensando bueno esto es demasiado sentimental esto puede molestarle a mi mamá esto puede traerme problemas es es un mal principio porque escribir es escribir mal es equivocarse reformular ir atrás cambiar la frase entonces no sacan nada con poner ahora claro yo entiendo por qué se hace y es porque hay poco tiempo entonces bueno si voy a escribir sobre esto quiero estar seguro pero bueno muchas veces pasa también que tomas una decisión y luego escribes de acuerdo con esa decisión y te vas para cualquier lado y al final ni siquiera ese pudor o ese problema previo tenía sentido formularlo de hecho te has dicho en algún sitio en alguna entrevista que le ponías el nombre a tus libros antes de escribirlos al menos un bonsai sucedió así no sé si es algo normal es casi como que tienes la idea de yo me gusta mucho un nombre y voy a tener un hijo solo para ponerle ese nombre no sé si sucede un poco de esta forma y como surge poeta chileno por ejemplo sí siempre es muy interesante la teoría del título porque no existe hay un relato de Rodrigo Fresan en la velocidad de las cosas acerca de eso acerca de la imposibilidad de no titular un poco contra las artes visuales que se nutren y por supuesto comunican su esencia a veces o su especificidad a partir de eso como sin título 1 sin título 2 sin título 3 en cambio nosotros siempre ponemos títulos yo a veces hago un taller de título porque por ejemplo te piden bueno ven acá a hablar es un taller son 25 personas 25 personas no es un taller 40 personas no es un taller no puedo dar un taller o sea un taller es compartir discutir rayar un texto de cada una de esas personas no puedo hacer un taller pero ahí se me ocurrió hacer el taller de título que sale divertido siempre porque lo que hago es que cada cual en un papelito escriba el título de un libro que está escribiendo anónimamente entonces luego voy sacando los papelitos y entre todos discutimos bueno a ver qué es esto pero si son buenos o malos sí pero también qué clase de libro es entonces lees el título esto puede ser una novela de terror y al final si el autor o autora quiere se revela su identidad y resulta que la novela de terror en realidad era un poema épico no sé pero es muy divertido porque decía bueno no voy a hacer un taller para todos pero la porción mínima de texto que podríamos someter a discusión sería el título pero bueno la pregunta era otra bueno si tú haces esto de poner el título antes de escribir el libro si no lo cambias es decir que ese libro está ahí y nace a raíz del título a veces pasa pero me pasó con bonsai y con la vida privada de los árboles mucho antes de escribir la vida privada de los árboles yo leí un poema de Andrés Ambanter que es uno de mis mejores amigos pero en ese tiempo yo ni siquiera lo conocía y el libro tiene un título genial hermoso El árbol del lenguaje en otoño un título precioso y ahí está ese poema que habla de la vida privada de los árboles y cuando yo vi ese verso dije bueno en realidad este título es tan bueno como El árbol del lenguaje en otoño o también podría haberse llamado este libro La vida privada de los árboles pensaba después dije quiero escribir un libro que se llama así La vida privada de los árboles no sabía bien de qué se trataba ese libro siquiera y años después claro apareció este espacio del cuento infantil del padrastro Julián que le cuenta a su hijastra historias sobre lo que sucede cuando la gente se va y los árboles se quedan solos y conversan entonces ahí el título se concretó y generó la novela pero no inmediatamente o sea no es como ah ya entonces es como una matriz pero a veces sale en la mitad o al final y Poeta Chileno en algún momento se volvió el título de la novela que no es un buen título creo yo es un título raro ¿por qué? no porque en rigor bueno quizá puede dar curiosidad pero esa curiosidad también está limitada porque yo supongo que mucha gente ve ahí Poeta Poeta no Chile no Chile no entonces no es necesariamente un título atractivo así en abstracto y la verdad es que yo no tengo mucho como justificarlo si lo justifico un poco me 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 empiezo como a a leer mi mi propio libro pero de pronto ya se llamaba así y era imposible buscarle otro título y luego en el momento de la decisión del título claro el libro fue cambiando en la dirección del título un poquito pero ya era bastante parecido a como finalmente resultó bueno ya para acabar una pregunta casi de interés personal porque hemos hablado antes de gatos en la portada de Chile no aparece un gato sé que te gustan mucho los gatos pero qué pasa con los perros que en España ya hay más hogares con perros que con niños y bueno que es un tema literario también pero no sé si te interesa o no los perros no estoy en contra de los perros no por supuesto y tuve una una perrita muchos años sardina con mi hijo solemos jugar a bebés o perritos así se llama el juego mientras caminamos contamos cuánta gente en la roma o en la o en la condesa ahí cerca de su escuela cuánta gente anda con perros y cuánta gente anda con bebés entonces siempre ganan los perros y salen quiltros en poeta chileno o sea en algún momento Prud está interesada en en seguir sus vidas la oscuridad es casi como que yo soy muy gatero soy más reacio a a la obediencia de los perros pero esto en general en particular me encantan jugamos muy tenemos un perro imaginario conmigo que se llama Mechitas y de pronto es muy divertido jugar a eso porque es un juego muy muy surrealista digo propiamente como un juego sin plan porque como es imaginario o invisible más bien más que imaginario puede hacer cualquier cosa entonces se sube al edificio y entra a una casa y claro puede ser un gato también tal vez un perro que claro que en verdad es un gato pero escribir sobre perros claro por qué no por supuesto lo voy a hacer bueno aquí queda dicho esto está grabado pues muchas gracias por haber estado aquí hoy por contestar las preguntas no 1 muchas gracias gracias y gracias a